8 de la mañana con 37 minutos, cambiamos de tema porque la semana pasada se lanzó la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia en nuestro país. Esta hoja de ruta que pretende guiar justamente medidas en torno a la protección de niños, niñas y adolescentes. Para conocer el detalle de esta Política Nacional nos acompaña el Ceremi de Desarrollo Social y Familia en el Bio Bio, Edson Díaz. ¿Cómo está Ceremi? Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Luis? Un gusto siempre estar en nuestra casa. Gracias por estar acá. Claro, tuvimos el día domingo, el Día de la Niñez. Días anteriores también se anunció esta nueva política que no cayó muy bien de alguna manera en algunos parlamentarios y parlamentarias porque dicen que son anuncios rimbombantes y hay muchas cosas que hacer antes de esto. Por ejemplo, se habla de que el 40,6% de las residencias de Mejor Niñez están con sobrecupo. Un informe de la Corte Suprema dijo que el año 2023, 225 menores a cargo del servicio de Mejor Niñez estuvieron desaparecidos y con orden de búsqueda. Y así se van sumando distintas situaciones que obviamente son parte, por ejemplo, 606 menores infractores de ley que la justicia, por falta de espacios en el cerámen, los está destinando a estos lugares que, con este cambio de nombres, eran destinados a la protección de niños y niñas vulnerados. ¿Qué hay con eso antes de hablar sobre esta nueva política de la Mejor Niñez? Por eso es tan importante, entonces, determinar marcos normativos que determinen el accionar del Estado. Porque claramente hay una debilidad, tú bien lo señalabas, ¿verdad? La complicación que hoy día hay, particularmente por el tema de las residencias, por ejemplo. Porque hoy día, si esos niños llegaron a una residencia, es porque las familias fallaron, porque el Estado falló y porque, en definitiva, el Estado se tiene que hacer cargo de situaciones que, lamentablemente, vienen de una serie de vulneraciones graves de sus derechos y, por eso, tienen que interrumpir la vida familiar para poder estar bajo el cuidado del Estado y, sin embargo, el Estado también, en muchos casos, sigue vulnerando esos derechos. Por tanto, es muy propicio lo que se lanza la semana pasada respecto de la nueva política nacional de niñez porque termina una hoja de ruta. De aquí al año 2032, respecto de compromisos bastante específicos, certeros, de cada uno de los ministerios para evitar lo que tú señalas, Luis. Porque, efectivamente, acá no es solamente el compromiso del gobierno, sino el compromiso de todo el Estado. Acá también está el Poder Judicial, también está la política en el Congreso. ¿Y por qué lo señaló? Porque, además, hoy día, y a propósito del marco normativo, desde el año 2022 entró en vigencia la Ley 21.430, que es la Ley de Derechos y Garantías de la Niñez y la Adolescencia. Y eso determina hoy día un sinfín de factores que van a permitir garantizar esos derechos de la niña y la adolescencia. Uno de ellos es la Política Nacional de Niñez, que fue la que se lanzó el 8 de agosto. Ahora, Seremi, ¿en qué aporta concretamente esta Política Nacional? ¿O cuál es el cambio de la legislación que ya existe en nuestro país? Donde sabemos Chile está suscrito a los derechos de los niños y niñas, ¿cierto? A nivel internacional. Hay una serie de políticas en torno a la protección de las infancias. Se han ido tomando medidas y se han tipificado delitos, incluso. En este último tiempo es bien sorprendente ver este informe y darse cuenta que recién desde el 2022 la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es un delito en Chile. Así es. Está tipificado. Antes de eso no estaba. Pero, ¿qué es lo que aporta en concreto? Solamente como contexto general. Porque de pronto como que todo este marco normativo de pronto como que aleja la idea de las cuestiones prácticas. Recién en el siglo pasado, Chile era el país con la mayor tasa de mortalidad infantil. El mayor país de Latinoamérica con la mayor mortalidad infantil. Y por tanto, todos estos marcos normativos lo que van haciendo es avanzar en esa idea. Recién en el año 1990, Chile, en 89, 90, se ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Recién, hay 54 artículos, pasan a darle vida a este marco normativo general. Recién en el año 2022, o sea, hace dos años atrás, entró en vigencia la ley que crea en este caso las oficinas locales de la niñez y que cambia de paradigma porque históricamente el Estado miró a la niñez solamente desde un sentido proteccional. Que, por cierto, es muy relevante porque había que proteger a los niños que estaban vulnerados en sus derechos. De hecho, antes estaban las oficinas de protección de la niñez, las OPD. Por eso era la oficina de protección de los derechos. Hoy día existen las oficinas locales de la niñez porque la gran mayoría de los niños no son vulnerados en sus derechos. Y también había que crear factores promocionales para ellos. Y por eso hoy día las oficinas locales de la niñez trabajan en protección administrativa para desjudicializar muchos de los casos que se judicializaban anteriormente y que finalmente los casos que eran graves estaban bajo un atochamiento judicial y que no permitían la resolución. Entonces hoy día, a partir de la creación de la protección administrativa, a partir de la instalación de las oficinas locales de la niñez, que ya llevamos 22 en la región del Bío Bío, eso ha permitido que hoy día podamos destrabar muchos casos que antes se judicializaban. Por ejemplo, la mamá no llevaba al hijo a control sano y eso a la Oficina de Protección de Derechos por ley tenía que levantarlo como un caso de vulneración de derechos y por tanto se llegaba al tribunal ese caso. Hoy día, a partir de la instalación de la oficina local de las niñez, lo que se busca es trabajar en protección administrativa. Por tanto, se brinda al Estado de un nuevo marco normativo y de nuevas personas y funcionarios que trabajan en cuestiones más específicas. Pero eso ya está. ¿Qué es lo nuevo que trae esta política nacional? La política nacional que trae el compromiso de todos los ministerios a trabajar en favor de la niñez. ¿Y entonces no existía ese compromiso? No existía ese compromiso porque no estaba por ley. Hoy día, como está la política nacional por ley, es por primera vez que por ley se mandata a un ministerio a que actúe en favor de la niñez. Voy a colocar dos ejemplos bien específicos y bien prácticos que nos tocó vivir esta semana. Esta semana han viajado, a partir de este convenio, de esta política nacional de las niñez, familias a la comuna de Antuco por un convenio entre Cernatur y la Sociedad de las Niñez. Y eso ha permitido que niños, niñas y sus familias, sus cuidadores, sus padres, madres, han viajado con ellos, en este caso a título gratuito o con un copago muy menor que en este caso lo coloca la oficina local de las niñez. Por tanto, ha permitido que niños que en situación de vulnerabilidad han viajado a la nieve y han podido tener un fin de semana, por ejemplo, de esparcimiento. Esas son cuestiones bien específicas. Otra cuestión muy específica respecto de eso es el protocolo que se firmó, por ejemplo, por el tema de salud mental con el servicio de salud. Entonces, hemos ido avanzando de manera importante en esta idea de poder considerar a la niñez como un general y no solamente como un estado de vulneración, sino que también factores promocionales que dicen relación, en este caso, con la Constitución de Derecho. A ver, se van sumando algunos ítems. Por ejemplo, ustedes lo desglosan como el ítem de supervivencia, por ejemplo, y hay dos puntos que son importantes que nos pueda comentar. Mejorar las condiciones medioambientales de los territorios en que los niños y niñas adolescentes se desenvuelven. ¿Se va a hacer un trabajo sectorizado? Estamos hablando de que en todas partes viven niños. Y ahí le pregunto, eso y lo otro, mejorar las condiciones de acceso a viviendas adecuadas para hogares con niños y niñas adolescentes. Y aquí entra la polémica también. ¿Van a ser dentro de esta gran lista de personas que quieren postular vivienda privilegiados quienes tengan niños por sobre los que no tengan? Efectivamente, porque en este caso, los niños, lo que entra a jugar aquí es el bien superior del niño. Por tanto, eso va a ser un factor de distinción. Cuando tengamos una familia, ¿verdad?, que esté postulando a un subsidio de vivienda, claramente quienes tengan niños en sus familias van a tener mayor puntaje y por tanto van a tener un acceso por sobre quienes no tienen esa condición. Porque finalmente aquí entra a ocurrir nuevamente el bien superior del niño. Entonces, de eso se trata la política nacional de niñez. Finalmente, de que la institucionalidad, de que todos los ministerios se pongan en favor de la niña y la adolescencia, como lo que hoy te comentaba el Senatur, como lo que hoy día está pasando en lo que tú nos comentabas, de cómo llegamos, ¿verdad?, y le ganamos espacio hoy día en los barrios al narco. Derechamente, por ejemplo, a través de programas como este convenio dentro de la política nacional de la niña, como por ejemplo el programa LASOS con el Ministerio del Interior, que va a permitir desarrollar factores de promoción de derechos en los territorios, en los barrios, donde hay una situación muy cruda, además, porque hay estímulo, ¿verdad?, los chiquillos muchas veces se estimulan con la marca de las zapatillas versus cómo el Estado muchas veces se retiró de los barrios. Hoy día tenemos que volver a los barrios a partir también de esta política nacional de niñez. Y en ese punto específico, simplemente hacerme cargo de lo que podría sentir algunas personas en casa con alguna sensación de discriminación. Podría ser muy loable esto de privilegiar, obviamente, las familias que tengan niños, porque obviamente hay una protección importante ahí. Pero, ¿qué pasa con aquellas familias que han decidido no tener hijos y que de todas maneras necesitan una vivienda? Y digan, chuta, yo cumplo las mismas condiciones, la diferencia es que esta familia tiene un hijo y yo no tengo y estoy quedando fuera de la lista. Sí, lo importante aquí es señalar que la política de niñez lo que busca es garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Los derechos de los adultos tendremos que buscar mecanismos para poder garantizarlo. Hoy día los adultos tienen herramientas que hoy día le brinda la sociedad para poder resolver sus dificultades. Los niños no eligieron venir. Y por tanto, como los niños no eligieron venir y los niños están acá, entonces nosotros tenemos que garantizar su derecho porque nosotros tenemos la protección sobre la niñez. Y eso es súper relevante porque es un cambio de paradigma, porque nos da una concepción distinta en esta mirada adultocentrista, ¿verdad? Donde los adultos solamente eran importantes, hoy día los niños son importantes y además esta política tiene un factor que no es menor. Esta política la construyeron los propios niños y eso es tremendamente relevante. Y niños de todas las regiones, nosotros participamos el año pasado en un consejo consultivo y ese consejo consultivo eligió dos representantes. Los representantes fueron, en este caso representados a nivel nacional y se juntaron con el presidente y se juntaron con todos los ministros y le expusieron sus requerimientos. Y desde ahí se construyó de manera participativa esta política nacional de niñez y hoy día tienen una representante, que es Antonia, y que lo invito a ver por favor en YouTube para que vean la intervención de Antonia que hizo el Congreso Nacional el 8 de agosto. Una exposición maravillosa y que dice relación con el rol de la niñez porque la política de niñez también considera que los niños deben ser escuchados. Y por tanto, a partir de esa participación de los consejos consultivos, también se debe actuar en favor de esa niñez. Por ejemplo, en la participación en los consejos municipales de cada uno de los municipios, apósito que estamos en ola de campaña, ¿verdad? Los consejos consultivos hoy día tienen un rol, que es intervenir en los consejos municipales para poder modificar, por ejemplo, proyectos. Entonces, que sean proyectos que actúen en favor de la niñez. Ayer participamos en la entrega de los fondos de fortalecimiento de las organizaciones sociales y, a propósito también de la política de niñez, había un fondo especial para las organizaciones que tenían proyectos en favor de la niñez. Y así, dos centros generales de padres se adjudicaron proyectos porque tenían que actuar sobre materia de niñez. Por tanto, hoy día, el Estado, la institucionalidad, está actuando en favor de la niñez y esto tiene sentido y este marco legal tiene sentido si es que todos entendemos finalmente que tenemos que actuar con una mirada primordial hacia la niñez y la adolescencia por lo determinante que es en la vida. Sí, hay materias importantes también, Ceremi, que me gustaría que abordáramos en esta conversación con respecto a la seguridad. Hoy día también tenemos cifras alarmantes de la participación de niños, niñas y adolescentes en la perpetración de delitos. Lamentablemente están siendo utilizados muchas veces por estas bandas para poder cometer delitos porque saben que ellos son inimputables. Y hay una realidad. Hoy día nos encontramos con noticias regularmente de menores detenidos de 14, 16, 17 años cometiendo delitos altamente violentos. Por otra parte, está el comercio sexual infantil, que también es un punto importante porque la región del Bío Bío es la segunda a nivel nacional, según algunos sondeos, donde se comete este delito, donde los niños y niñas son víctimas de este delito brutal. Ahí me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar en torno a esto? Entiendo, por ejemplo, está poner atención a la deserción escolar, que podría ser una forma de enfrentar este hecho. Ahí efectivamente hay muchos actores que influyen en esta toma de decisiones. Estamos trabajando, por ejemplo, temas con la Defensoría de la Niñez. Estamos trabajando con programas específicos del Ministerio de Justicia, el programa Mi Abogado y el programa La Niñez y la Adolescencia se Defiende. Estamos fortaleciendo también lo que hoy día hace el Servicio de Protección Especializado. Estamos avanzando también en captar más familias de acogida. La semana pasada ustedes tuvieron acá la experiencia de nuestra directora regional, Andrea Saldaña, que parte del Ministerio de Desarrollo Social, más una familia de acogida para invitar a que más familias sean familias de acogida para la idea de poder desinstitucionalizar a niños que hoy día están en residencia. Por tanto, hoy día son una serie de medidas que hemos venido logrando y avanzando, precisamente en esta lógica de proteger las niñas. Pero hay que hacerse cargo también de una situación que es lamentable, que hay niños que están siendo utilizados por bandas delictuales para poder cometer delitos pensando que hoy día no tienen infracción. Y hoy día, efectivamente, la normativa determina necesariamente que los niños mayores de 14 años son imputables y, por tanto, tienen que recibir también las penas afectivas si es que cometen delitos. Y, por tanto, ahí son líneas distintas de trabajo porque se está fortaleciendo lo que anteriormente fue el CENAME. Hoy día estamos trabajando en la instalación de un nuevo dispositivo para ver los temas de la niñez que fueron, en este caso, actores de temas delictuales. Pero también estamos trabajando con el Servicio de Protección Especializado y con el Poder Judicial para también trabajar la desinstitucionalización de todos esos niños que, lamentablemente, hoy día no tienes que lo acoger. Sí, y ahí tenemos a los 606 niños que han sido infectores de ley y que están en residencias de mejor niñez porque no hay espacio en el CENAME. Y, bueno, recordemos que también hace muy poco tiempo se endureció las penas para las personas adultas mayores de 18 años que ocupen niños para cometer delitos. Se le aumenta la pena a estas personas. Quiero preguntarle también por el punto que tiene que ver con fortalecer las condiciones para que niños y niñas o adolescentes desarrollen sus entornos positivos para su cuidado. Eso tiene que ver con un tema familiar. Y lo otro, también preguntarle por el tema de los espacios donde busca mejorar las condiciones medioambientales, lo decíamos, y también los espacios donde ellos se puedan esparcir. El otro día tuvimos conversación con un niño y decían queremos tener más juegos en las plazas, pero que los cuiden, que los mantengan. Esto también va a tener alero de recursos para que mantengan los columbios, para que no estén destruidos en las plazas. ¿Qué hay con eso? Comentar que toda esta política nacional de niñez involucra la determinada acción de otros ministerios. Y, particularmente, el Ministerio del Interior, hoy día a través de la Subdere, la semana pasada estuvimos en Los Ángeles inaugurando una plaza ciudadana para niños que se llama Gimnasio al Aire Libre. Una plaza maravillosa de una inversión del orden de 70 millones de pesos aproximadamente. Fueron dos plazas que se instalaron de esa línea y que son proyectos de corto plazo y que lo que buscan es recuperar los espacios públicos para la niñez. Y, por tanto, ahí estamos hablando de un gimnasio al aire libre que cuenta con todas las condiciones, con pisos de caucho, para habilitar espacios físicos para recuperar esos espacios públicos. Estamos, a través del tema también de la Subdere y a través de las delegaciones presidenciales, lo que se está haciendo es desarmar, por ejemplo, los narcomausoleos que existían en los territorios y eso cambiarlos por plazas públicas. Y esa es una acción decidida de la Subdere que hoy día ha permitido fomentar nuevamente la intervención en los espacios públicos. Tenemos que recuperar los barrios. Tenemos que volver a los barrios. El Estado debe volver a los barrios con inversión pública real, en canchas de fútbol, como lo hemos hecho. Hoy día, también a través de un esfuerzo del gobierno regional, por ejemplo, se ha avanzado muy bien en el tema de la instalación de las 50 canchas. Nuestro ministerio es que aprueba los CRS para que esto tenga un impacto social relevante y, por tanto, estamos hablando de inversión pública certera en los territorios para recuperar los espacios físicos y para que los niños puedan desarrollarse de mejor manera. Ahora, con respecto a la protección en el servicio a Mejor Niñez, no puedo dejar de preguntarle por un hecho que ocurrió el año pasado, en mayo, en el caso de Millaray con Chaparra. Esta joven de 16 años, una niña, menor de edad, de 16 años, que estaba bajo el cuidado de Mejor Niñez en un hogar en Penco. Ella sale de este hogar y es asesinada en el contexto de lo que dice el denunciante, ¿verdad?, quien dispara y la termina asesinando, de un asalto. Me gustaría preguntarle qué ocurre con este caso. Más de un año, entiendo ya, el Ministerio Público ha determinado cerrar esta investigación. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la familia nuclear de esta niña? ¿Cuál es la respuesta que se le da respecto de una joven que debió haber estado bajo el cuidado del Estado, precisamente? Efectivamente, hoy día son situaciones que son muy lamentables y son hechos de verdad que a nosotros nos duelen mucho. Acompañamos a la familia en Penco, a la familia Millaray, y de verdad lo lamentamos absolutamente. Hoy día nuestro Ministerio, a partir de la creación de la subsecretaria de la Niñez, que lo que hace es instalar un supervisor regional de niñez. Y el supervisor regional lo que tiene es como misión supervigilar la accionar del servicio de protección especializada, para que no se vulneren los derechos de los niños y niñas y adolescentes, porque finalmente hoy día tenemos tanto residencias de administración directa como administración delegada. Y hoy día desafortunadamente tenemos falta de oferentes en la ejecución de las políticas de niñez. Y esa es una realidad que tenemos que enfrentar y por tanto ahí tenemos un desafío de cómo ir fortaleciendo aún más esos espacios para que no tengamos nuevos casos como Millaray, que de verdad lamentamos profundamente y el Estado se tiene que hacer cargo de estas lamentables situaciones, porque quienes están en residencia, y eso igual es importante desmitificar, porque muchas veces cuando pensamos que los niños están en residencia pensamos que están presos. Y los niños que están en residencia están bajo una condición de un hogar común y corriente, por tanto los niños tienen derecho a salir del espacio, tienen derecho a ir a la escuela, entonces es importante también dejar de estigmatizar a los niños de residencia. Ayer participábamos en el Día Nacional de la Juventud y participó la presidenta del Consejo Consultivo de los Niños del Servicio de Protección Especializada. Y nos decía eso, que lo dejemos de estigmatizar porque no todos los niños que están en residencia son violentos, no todos los niños que están en residencia son delincuentes, no todos los niños que están en residencia tienen complicaciones en su establecimiento educacional, por tanto los niños que viven en residencia son quienes por distintos motivos perdieron la protección de sus familias y están bajo la protección del Estado, pero no están en una situación de delicto. Y entendiendo eso, ¿de quién fue responsabilidad de que Millaray ese día no estuviera en el hogar y que terminara asesinada? Hoy día la justicia es quien determina las causas de esa situación y por tanto nosotros hoy no podemos opinar respecto de los fallos judiciales. Lo que nosotros tenemos que hacer es brindar las condiciones para que los otros niños no vuelvan a hacer un caso como Millaray. Sí, pero recordemos que están conviviendo todavía 660 personas que han sido condenadas o han sido cometidas algún delito con niños y niñas que se buscaba proteger con esta separación. Preguntarle también otra situación importante que pasa en el Centro Concepción. Ayer nos hacíamos cargo de un anuncio a los locatarios de la Galería Alessandri, vecinos de ustedes por supuesto, de la delegación presidencial también, que están preocupados por la gran cantidad de personas en situación de calle que llegan a perinostar ahí. El día de ayer también en Los Ángeles una familia denuncia que fueron agredidas por una persona en situación de calle. ¿Qué hay con esa realidad que hoy día está viviendo? Además de lo que ha pasado con las mascotas, que también ahí han generado algunos problemas. Hay que comentar que se logró un avance importante respecto de una condición sanitaria y es por eso que el día de ayer el municipio de Concepción logró el desalojo de las personas que estaban en el Odeón. Ustedes, de verdad, somos todos vecinos acá y veíamos todos los días cómo se estaba instalando un ruco arriba. Bueno, nosotros hicimos las gestiones, pero ahí relevar el rol del municipio. El municipio es muy importante y tomó una acción decidida y nosotros creemos que una acción adecuada, que fue el desalojo de ese punto de calle y también de toda la Galería Alessandri y también afuera del café acá de la calle Galpinto. Así que eso ayer se desalojó. Hoy día, si ustedes pasan por ahí, hay creo que dos personas que están en esa condición. Nosotros seguimos interviniendo desde el punto de vista psicosocial para que esas personas las podamos invitar a ser parte de nuestros dispositivos, pero desafortunadamente no todos adhieren, por lo que ya hemos comentado anteriormente acá. Pero hoy día hay una resolución sanitaria que entregó el Ministerio de Salud para el desalojo permanente, si es que sí fuera necesario, y no que se solicite cada vez, sino que cada vez que se instalen, hoy día va a haber una acción ahí administrativa para permitir que el municipio pueda intervenir inmediatamente. Entonces, eso se logró ahora y, por tanto, hoy día ya se desalojó y hay una resolución sanitaria para el Odeón, para la calle Aníbal Pinto y para dos cuadras a la redonda de la plaza. Eso va a permitir al menos mantener el espacio público, ¿verdad?, para la función pública y no para personas que se llegan a apoderar de esos espacios. Ok, ¿qué hay de las otras partes de la comuna de Concepción? Hoy día tenemos que enfrentar una realidad. En la realidad de las personas en situación de calle tenemos más de 1.500 personas en la región del Bío Bío y los dispositivos que tiene el Estado no alcanzan, no son suficientes. Por tanto, ahí necesitamos también la colaboración de todas y todos. Si esas personas están en la calle es porque también perdieron la desvinculación familiar. Por tanto, tenemos que hacernos cargo también como Estado y como familias. No significa que no los veamos en el centro de la ciudad, que no existan. Y ha sido un tema también que se ha criticado mucho en algunas partes. En París, por ejemplo, cuando se hizo el Olimpico. Exactamente. Es todo un tema. Así que, Seremi, como siempre, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Son las 8 de la mañana con 59 minutos. 8 grados indica nuestro termómetro. Vamos a ver lo que va a ocurrir, de acuerdo al reporte que prepara la Dirección Meteorológica de Chile, para este día martes, para el resto de la semana, porque esto hay que actualizarlo siempre. Se nos viene un interferiado que seguramente, quizás, tú vas a querer aprovechar para pasearse. ¡Gracias!